El título del comentario de hoy es Otra vez Lilita Carrió pateó el tablero. Ayer María Elisa Avelina Carrió, así se llama, líder de la coalición cívica, volvió a sorprender a todo el arco político al afirmar, escuchen bien, que no le parecía mal que las PASO se postergaran de agosto a septiembre y las elecciones generales de octubre a noviembre o diciembre, si es que para entonces el ritmo de los contagios por COVID vuelve a bajar. Lo hizo Carrió en el transcurso de una entrevista que le hicimos ayer en La Cornisa, en la que por fortuna, por favor anoten esto y no lo interpreten mal, en la que por fortuna pudimos plantear las 5 o 6 preguntas básicas de la actualidad a pesar de su intención de no ser interrumpida desde el principio hasta el final. Por suerte, pudimos interrumpir, yo sé que a mí me acusan de interrumpir, que es mi, mi, el cliché, el karma, todo bien, pero las entrevistas son preguntas-respuestas, respuestas, no sé, a lo sumo, 2 minutos, 3 minutos, si no se convierten en monólogos. La postura de Carrió desconcertó incluso a buena parte de la dirigencia de Juntos por el Cambio, entre quienes hay varios que plantean que la fecha de las elecciones no se pueden modificar durante el mismo año en que se van a celebrar. La discusión sobre si debían ser postergadas o no se empezó a precipitar la semana pasada cuando el gobernador Kicillof y el diputado Máximo Kirchner se lo plantearon de manera informal al intendente de Vicente López, Jorge Macri, y el titular del bloque de diputados nacionales de PRO, Cristian Ritondo. Incluso el constitucionalista Daniel Zafzai introdujo en las últimas horas la idea de que manosear el calendario electoral podía ser considerado otro microgolpe, así le llama el microgolpe, para dañar el sistema institucional. Es decir, algo propio del cristicamporismo, una conducta irregular que viene denunciando Zafzai desde hace tiempo. La líder del PLO, Lilita, se puso como ejemplo, ella misma, de una manera un tanto confusa. ¿Qué pasó, Román? Ah, me pareció bien. Porque primero aclaró que no quería ser candidata a nada y enseguida explicó que ella, en el estado en que está, casi aislada en su casa de Capilla del Señor, no podría hacer campaña e incluso ni siquiera ir a votar, por lo que le pareció prudente postergar las elecciones, las elecciones primarias, abiertas, obligatorias y simultáneas, un mes o más, repito, un mes o más, a la espera de que las vacunas y el clima bajaran el nivel de los contagios por COVID. Ayer, la líder de la coalición cívica informó que todavía no se había dado la vacuna, insistió en que no se aplicaría a la rusa porque proviene de un gobierno no democrático y puso, como una razón extra para aceptar la postergación de las elecciones, que podría servirle a Juntos por el Cambio para ordenar sus diferencias internas, no sólo en la provincia de Buenos Aires, sino también en el resto del país. Para justificar su postura y anticiparla como exitosa, Carrió recordó que en su momento, al sostener que votaría por Daniel Rafecas como procurador general para evitar un mal mayor, puso de manifiesto las contradicciones internas entre el Instituto Patria y el presidente de la nación, Alberto Fernández. Voy a poner un encomillado, aunque quizá no sea de memoria, haya diferencias, palabra más, palabra menos. Abro comillas. Ahora, al gobierno hay que hacerle lo mismo. Primero que se pongan de acuerdo entre ellos y después nosotros decidiremos qué es lo que conviene hacer. Concluyó Carrió. Si nuestra posición más razonable es que hay que postergarla, postergamos, independiente de lo que piense el oficialismo. Si por circunstancia ellos están de acuerdo en una especulación que yo creo que están totalmente errados y a mí me conviene, yo se las acepto y no es que por eso me domine. Yo trabé con Rafecas porque digo, si un día no está el procurador general, aprueben el pliego de Rafecas, que nosotros le damos los dos tercios. O sea que los entrampados son ellos. Porque ellos están en una jugada. Miren, cuando la gente grita mucho es porque ya no tiene poder.